Música Que tal amigos de BMC, mi nombre es Sergio, dueño de la tienda Pesca Mortal Conce Hoy vamos a estar presentando nuestra nueva línea de kayak bucanero Este kayak es un kayak de 3 metros 60 de largo por 87 centímetros de ancho Este kayak cuenta con un sistema de propulsión a paletas Es este y funciona dirigida por piolas Por la parte delantera del kayak tiene un compartimento que es el más grande En el cual ustedes pueden guardar las cosas más grandes que tienen en el momento Como mochilas, ropa, por el lado de acá También tenemos otro compartimento seco Este compartimento sirve para guardar alguna cámara fotográfica, un teléfono celular o billetera Este compartimento es totalmente seco Ya también es bien amplio, lo probamos con una cámara reflex y cae a la perfección El asiento es un asiento rígido, se puede mover hacia adelante o hacia atrás Por lo que ustedes lo pueden regular según la estatura de ustedes Por acá tenemos el sistema de portacañas que es 360 El cual si ustedes sueltan acá, se puede girar para donde ustedes quieran apuntar la caña También tenemos otro accesorio que ustedes pueden adquirir junto con este kayak Que es un portacámara Se puede utilizar para algún teléfono celular o también para alguna cámara GoPro O otro tipo de cámaras que ustedes tengan El kayak cuenta con cuatro portacayas de inserto Dos por la parte delantera Dos por la parte trasera Y cuenta con el ya mencionado portacañas giratorio Por el lado izquierdo ustedes tienen el comando del timón Con este comando ustedes van a dirigir el kayak Obviamente por el sistema de propulsión Y ustedes van dirigiendo hacia qué lado quieren navegar Por el lado derecho tenemos este cordel Que sirve para levantar y para bajar el timón en caso de que estés vayan saliendo o entrando Y la parte posterior acá ustedes tienen para ir guardando las capturas Que fácilmente te cae una corvina de 10-15 kilos sin ningún problema Bueno amigos, tenemos nuestro kayak ya en el agua Vamos a proceder a explicar cómo va el sistema de propulsión de paletas El sistema de propulsión es súper fácil instalarlo Esto acá trae un selector Donde ustedes pueden elegir del 1 al 7 Donde quieren ubicar los pedales Esto es únicamente para el largo de las piernas de cada persona Esto es fácil, lo apuntan hacia adelante con el número 1 Y lo insertan en la cavidad de la paleta Se inserta, se calza Y se les tiran unas mariposas que tienen acá Y eso es todo Ahí ya listo para empezar a utilizar Voy a pulsarte los pies Y empezamos a pedalear Eso es todo Aquí estamos Vamos, de pie En el kayak bucatanero Muy, muy, muy estable Vamos, de pie Bueno, cabros Acabamos de entrar al mar En el sector Lenga, Concepción En el kayak bucatanero Esta es la primera prueba que estamos realizando en el kayak A primera vista Y a primera sensación Se siente muy estable el kayak A pesar que, bueno, un poco oleaje Pero se siente estable Cómodo Fácil remar Y ahora vamos a proceder a poner el sistema de propulsión a la paleta A ver cómo andamos Ya lo probamos en Laguna Estuvo espectacular Así que esta va a ser su prueba de juego En el mar A primera vista se ve bien Así que, vamos a proceder a poner la paleta Y vamos a estar reportando La paleta en la parte superior tiene una numeración Esa numeración es prácticamente para regular el largo de las piernas de la altura Yo en mi caso la encontré Y ando super bien Quedo super bien Así que, la postura es super fácil Solamente se introduce en la cavidad Quedan unos calzos Y se giran las mariposas Una puerta de al lado Ahí queda Ahí quedó Ahí quedó el sistema de propulsión Y ahora vamos a bajar El timón Eso es todo El kayak se siente muy cómodo El pedal no es necesario hacer una fuerza que siga El asiento me queda muy bien Y vamos avanzando bien rápido A pesar de que tenemos mucho viento en contra Vamos avanzando muy rápido El control del timón Funciona a la perfección Muy sensible Las paletas Como les decía chiquillos El kayak es muy estable Ahora se levantó un poco de viento Hay un poco más de marejada Pero... Se siente muy bien Se siente muy estable Ahora vamos a hacer una prueba Nos vamos a parar Para que vean Que no es difícil Se siente muy bien Ya nos adentramos bastante en el mar Por lo menos Por lo menos uno o dos Dos kilómetros y medio Adentro Y... Nada Super bueno El kayak es estable Muy rápido El timón es sensible Es una maravilla Super estable Viajamos contra el viento Para acá Este kayak te permite parar Pararte Sin ningún tipo de problema Si quieres hacer Un poco de De enlace De pie No tienes problema Así que Totalmente satisfecho con el kayak Me gustó mucho Así que nada chiquillos Solamente Para los que ya lo tengan Con cuidado Usen sus chalecos salvavillas Así que Eso cabrón El kayak está muy bueno El kayak está muy bueno Quítano E un poco ino Llegr golden Que no te enam 깊are T architecta O Y Fila Yep Palみたい